Mira que ya amaneció. Yo quiero soplarle. Ay, ya, 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 ya. Ay, José. Lo llenas todo de baba. Se van porque quieren, ¿eh? No deberías de ser tan duro con ellos. Que aprendan. Buenos días. Buenos días, carajo. Era una buena mujer. Siempre tenía un consejo para todos. La primera vez que fui un fiel fue en Ensenada con Rodrigo Sánchez. Mi esposa me puso el cuerno con tres amantes. No puedo quedarme con la duda. Si realmente quieres saber, mejor pregúntaselo a los amantes. En persona. Me voy de viaje. ¿Tú de viaje? Pero si ni te gusta viajar, apa. Voy a conocer a tus amantes. Te peleaste con tu esposa. Rodrigo de Bienestar Sánchez para hacerte. Yo estoy aquí de visita. Vengo a conocer al amante de mi esposa. No te creo, neta. Pues ya conocí al primero. Me faltan dos. ¿Qué vas a ganar con eso? ¿Se murió? Nomás le dio la palga. ¡Namaste! 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 ¡Namaste!